Bienvenidos sean ustedes a una nueva serie. Bienvenidos sean ustedes a el Bajajaj. Creía en la humanidad, los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Cain. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizás te hubiera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara. Nada va a volver a ser igual. Bueno, bienvenidos sean ustedes a esto, como he dicho antes, una nueva serie que es Pagón Hate. Y digo, prophecy. Que si conocéis Heavy Rain, pues que sepáis que este es su... Y si no conocéis ese juego, que sepáis que es su predecesor. Es decir, lo creo en la misma compañía. Todo comenzó aquí mismo. ¿Dónde sino? Nueva York, capital del universo. Nunca me da tiempo a hablar, así que he traído las cinemáticas. Bueno, no es mejor. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. Vale, creo que ya. Es decir, que estaba diciendo... Ah, sí. Que este juego, lo creo en la misma compañía, que hizo Heavy Rain. Y como he dicho, es un predecesor. Tiene el mismo sistema de juego. Tiene varios finales, contra remunerios personajes y cada acción puede ser decisiva a la hora de llegar hasta el punto fin del juego. Mientras vamos a ver... Ahora vamos a contemplar una pequeña escenita. Muy preciosa, por cierto. A mí me encantó cuando la vi. Es muy... Es muy... Voy a apartar la tableta gráfica. ¡Epa! Nosotros no somos el del alcafe. ¡Ese somos nosotros! El del cuchillo rojo. ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese somos nosotros! ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver como nuestro personaje, nuestro protagonista, es realmente poseído. Sí, poseído por algo que desconocemos. Y, pues, esa cosa que lo posee, esto que vamos a ver de aquí. Mirad, mirad como se ve tan pelea. Mirad como se ve tan pelea. Si quiere, si quiere darle un abrazo. Si quiere darle un abrazo. Me lo imagino. Vas a la vuelta y me dame un abrazo con los ojos. Con las pupilas ya saliéndose de los ojos. Vamos a ver. Push. Y esto es lo que más hace. Mirad que movimiento más lento. Bueno, ahora va acelerando, es. ¡Oh, sí! ¡Qué orgásmico! Ya sé, ¿quién coño es? Parece una chica. Ni idea. Sí, creo que es una chica. Una chica sin pecho. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Oh! Está deprimido. Pobrecito. Venga, venga, cuervo. Fuera. Ya, si has visto demasiado. No te chives, ¿eh? No quería. Era como un sueño. ¡Pues menudo sueño que te has marcado, campeón! Y está la poli toda en la misma cafetería. Fijaos. Fijaos. Qué guapo. Tengo que... Tengo que salir de aquí antes de que entre alguien. Vale, pero primero vamos a llevarnos el cadáver, ¿no? Venga, vamos. Ojo, así. Y... Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda... Oh, más 5 ¿Más 5 sobre qué? ¿Sobre 100? Son sus estados de ánimo Si no lo habéis notado Está su poco sucio, eh Vamos a Lavarte Un poquito, sobre todo los brazos, eh Lavarte los brazos Los brazos Supongo que eso vale Sí, supongo que vale El cuchillo. Tengo que librarme de él. Qué hipota idea de dónde lo ha metido, pero... Bueno. Creo que da igual. Sí, hay un roste de sangre. Vamos a mejorar. Limpiarlo. Vamos a limpiar esto. Limpiar, limpiar. ¡Frega, frega, frega! Venga, más cinco. Ya estamos mejor, ¿no? Supongo que sí. Venga, a ver. ¿Qué más? Ya está todo, ¿no? Pues podemos irnos. Abre la puerta. Vámonos. Y ahora sí, como sin nada. Vamos a sentarnos un poquito. Bebe. Come. A ver la cuenta. Una stick house. Si forjo la fiesta. Y una soda. Hostia, qué cara la soda, oye. Fuera. Supongo que habrá que pagar. Así que vamos a pagar. Tomad vuestro dinero, ladrones. Me cobráis dos. Me cobráis dos. Me cobráis dos veinte, pero una maldita soda. Gira la pantalla. Digo, el ángulo de vista. Ah, sí. Bien. Vámonos. Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía. Opa. El poli se levanta. Pues nosotros nos vamos aquí por la calle como si nada. Ah, nos tomamos nuestro tiempo. Hop, 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 hop. Es como si fuese una película y todo. El juego. ¡Epa! Cuidado, colega. No me atropelles, eh. Venga. Que tenga un mentira usted. Su puta madre. Uy. El poli ha pillado el rastro. Joder, macho. Fregas que da pena. Oh, ya hemos llegado el taxi. Pero vamos a esperar que esto termine la cinemática de la derecha. Oh, oh, ¿qué pasa? Que nadie se mueva. Se acaba de cometer un crimen. Permanezcan tranquilos y esperta que llegue la policía para que comprueben sus documentos. Vale, ahora nos vamos al taxi. Tenso. Muy bien. ¿Este va bajo punto? ¿Será acoplado al juego? Se ha ganado una cinemática para él solo. No. 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 En Nueva York todos los días matan a alguien Sobre todo cuando estoy de turno de noche Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada Si quieres quejarte, hazlo dentro Así no me congelaré escuchándote Tú mandas, Carla Tú mandas, Carla Bueno, pues yo creo que aquí ha habido suficiente Vamos a... Dejarlo por hoy Si os ha gustado el vídeo Dale like, suscribiros para ver más Y nos vemos La próxima vez ¡Hasta otra!